Bueno, pues vamos, comienza el acto, si os parece. En primer lugar, pedir disculpas por los cinco minutos de retraso, pero sabemos que esto funciona casi casi perfecto, pero no es perfecto, por lo tanto, seguimos con el procedimiento y con el programa de la presentación para no largar mucho y, sobre todo, lo que quería era, en primer lugar, dar los buenos días a todo el mundo y agradecer a todas y a todos los que nos estáis yendo por streaming en este momento de presentación, en este acto de presentación. Bienvenidos a todos, de verdad. En primer lugar, me gustaría agradecer la presencia, aunque tenga que ser vía online, debido a las circunstancias, del secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Roberto Sánchez. Buenos días, gracias por acompañarnos. Es un placer tenerte aquí apoyando esta iniciativa. De verdad que es un orgullo estar aquí hoy porque el presentar la segunda fase del despliegue del Plan de Banda Ancha de Navarra hace incidencia en algo que es facilitar conectividad. Y yo creo que es compartido por todos que la conectividad es el elemento esencial no solamente para la economía, sino también para la sociedad. Yo creo que estos meses hemos aprendido mucho, probablemente no con gusto, a ver lo crucial que resultan las infraestructuras digitales, porque tiene impacto, evidentemente, a nivel emocional, familiar y de contactos. Tiene muchísimo impacto en la administración pública. Nosotros hemos tenido que facilitar que la ciudadanía, si moverse de su casa, pudiera realizar muchas gestiones y, evidentemente, tiene impacto en los negocios. Tener infraestructuras digitales es tener solucionado gran parte de esos procesos. Yo creo que, dentro de las malas consecuencias que está teniendo la pandemia, una de las cosas menos malas o la parte que puede ayudarnos a mitigar esos efectos negativos, evidentemente, es facilitar desde nuestro lado, desde el lado de la administración, las herramientas de contacto, las infraestructuras de contacto con la que poder mantener nuestra actividad económica y nuestra familia o nuestros amigos cerca. De hecho, el plan de banda ancha, nosotros estamos aquí hablando de la segunda fase, porque ha habido una primera, y la primera hay que elogiar el trabajo que se ha hecho. Ha hecho que en Navarra tengamos una dotación de banda ancha muy generosa y es un plan que no puede quedarse donde está. Es importante agradecer y reconocer lo que se ha hecho hasta la fecha, pero hay que también ser conscientes de que queda bastante por hacer. Yo creo que los detalles técnicos los veremos más adelante, pero, básicamente, el objetivo principal, el mensaje final para mí, es que en el 2024, en el 2024, toda Navarra tenga una conexión de al menos 30 megabytes por segundo. Para ello, este trabajo no puede hacerse solo y se ha contado y contaremos, por supuesto, con las entidades locales, con las mancomunidades, con los grupos de acción local, con las asociaciones de empresarios, con los operadores de telecomunicación y, prácticamente, con cualquier agente que esté en el mercado que sea susceptible de ser atacado por nuestra parte. Nosotros necesitamos implicar a mucha gente porque yo creo que armar un plan hay que armarlo sobre ejes que tengan impacto de verdad en la sociedad. Y nosotros, para que eso sea una realidad, hemos definido cuatro ejes estratégicos del plan que tienen que ver con cuatro conceptos y acciones muy claves. La primera es la vertebración del territorio. Tenemos que conseguir que una comunidad como la Navarra, que tiene dificultades obvias o orográficas, sienta que es igual allá donde esté. El segundo eje estratégico es la ciudadanía. Los ciudadanos tienen que verse reflejados y atendidos. El tercero es que la parte de administración pública también sea capaz de llevar hacia adelante todos estos proyectos. Y, por último, el tejido empresarial, porque yo creo que sin empresas que sostenten todo este proceso nos quedaríamos claramente inacabados. En este plan, en la segunda fase, tenemos un especial foco en las zonas rurales más pequeñas. Yo creo que es importante entender que en Navarra hay muchas poblaciones de menos de 500 y muchas poblaciones más de menos de 200 habitantes. De hecho, el dato básico por el que estamos aquí es que ahora mismo, a final del año 2020, el 97,2% de las poblaciones navarras tienen acceso a fibra. Es decir, que solamente falta un 2,8%. Uno podría quedarse satisfecho con este dato, pero realmente lo que a nosotros nos llama la atención es que son 14.000 navarros los que todavía no tienen acceso en sus pueblos a este tipo de conectividad y de estos 14.000, 11.000 viven en pueblos de menos de 200 habitantes. Por lo tanto, es muy difícil asegurar ese tipo de equidad, la equidad que nosotros queremos que tenga en infraestructuras para todas las entidades. Yo creo que el documento ha sido un trabajo prácticamente quirúrgico, si me permiten, microquirúrgico, porque se ha avanzado pueblo, pueblo, entidad por entidad en el diagnóstico de sus necesidades. Y esto está recogido en el documento, es un trabajo que se puede hacer por las dimensiones que tiene Navarra, pero es muy exhaustivo. Y yo creo que es importante reconocer el valor que va a tener y probablemente que marcará una especie de modo de acción para otras comunidades. Creemos muchas veces aquí, y estamos transmitiendo ese mensaje a todo el mundo, que cuando hablamos de transformación digital, a veces uno tiende a restringir a aparataje. Y nosotros creemos que la transformación es un proceso global que incluye claramente las infraestructuras, es decir, tenemos que tener conectividad, tenemos que tener herramientas, pero además hay que avanzar en dos partes más que dependen más de los humanos, si me permitís. Uno es la capacitación, la gente tiene que saber cómo utilizar las infraestructuras, y segundo, la actitud. Yo creo que la actitud es una especie de piedra importante angular que tiene mucho coste cambiarla. De hecho, yo creo que esta pandemia ha puesto de manifiesto, ha eliminado algunas reticencias de gente que todavía no creía en el proceso de transformación digital como salvación o como herramienta de evolución. Y por lo tanto, yo creo que ahora mismo entiende todo el mundo que la videollamada es una cosa que está aquí para quedarse. Antes no era así. Me gustaría recordar que nosotros tenemos unos webinars los viernes, una vez al mes, le llamamos Innovation Fridays, y uno de ellos, el último, fue precisamente sobre... ...bajando en ese tipo de ambientes más rurales. Nos decía precisamente que las pequeñas empresas no solamente necesitan infraestructuras, sino también formación y sensibilización, debido a que existe un desconocimiento que eso genera prácticamente también reticencias e inercias. Yo creo que en ese aspecto es importante trabajar la actitud también. Hay esos tres elementos, deben trabajarse, de hecho, infraestructuras, aptitudes y actitudes, deben trabajarse de forma sinérgica y simbiótica. Yo creo que no hay un elemento sin el otro, deben trabajar juntos, porque si no estaríamos realmente dejando a medias lo que es la transformación. Finalmente, quería básicamente hablar de un plan abstracto. Me gustaría dejar constancia de que, gracias a estas infraestructuras digitales, un habitante de Isaba o de Sesma, que era el sitio donde probablemente íbamos a celebrar este tipo de evento en físico, tenga acceso precisamente a su trabajo y que la pandemia, si ocurre y se mantiene, podamos trabajar incluso en esas condiciones pandémicas. Yo creo que es importante, para finalizar, remarcar que el plan es una de las piezas claves que hemos marcado para cumplir los objetivos de la Estrategia Digital Navarra, que presentamos en octubre. Y yo creo que no marca solamente la inmediatez, sino que tiene un objetivo a medio plazo. Yo creo que es importante sembrar las bases para que Europa y Navarra sea una cuestión que permita trabajar de una manera orientada, no solamente a lo urgente, sino a lo importante, también a lo importante. Es decir, que pensemos un poco más, no solamente en corto, estamos aquí convencidos de que la infraestructura ha permitido trabajar muy bien en corto plazo y nos va a permitir evolucionar, pero es cierto que tenemos que ir más allá. Yo creo que quería, básicamente, asegurarnos de que este plan es un mensaje que transmitimos a la población de apoyo. El plan, como no puede ser de otra manera, está acompañado de indicadores perfectamente definidos para ver cómo se evoluciona. Es importante creer que lo vamos a hacer moderadamente bien, pero que podemos cometer errores y que los indicadores nos van a permitir claramente modificar eso cuando sea. Me pasan aquí una nota para que agradezca la presencia de gente de altos cargos, de compañeros nuestros de Extremadura, de la Comunidad Valenciana y de Euskadi, y así como de otros agentes navarros que han estado, como he dicho, implicados en este proceso desde el primer momento. Yo no voy a extender más, creo que voy a pasar la palabra a nuestro director general y que él proceda ya con el siguiente resto de la jornada. Gracias, secretario de Estado, por estar acompañándonos y gracias a todos los que están escuchando. De verdad que creemos que el plan de Banda Ancha 2 puede ser un cambio todavía, una especie de salto todavía cualitativo importante, tanto cuantitativo pero sí cualitativo, para que todos los navarros tengan la cierta estructura a su disposición. Muchas gracias, consejero. Muchísimas gracias, Roberto, por estar aquí, apoyando desde luego desde el principio todo tu equipo, al que le quiero agradecer desde luego su participación. Ha sido increíble y no podríamos haber llegado sin ellos, bueno, sin Pedro, sin Emilio, sin Nuria, sin muchos de ellos, donde estamos. Y sí que quiero agradecer desde luego a mi equipo, el que hayamos llegado aquí, tengamos este plan de Banda Ancha, que para nosotros es fundamental para Navarra. Hoy están presentes aquí dos de los artífices, tanto Pachi como Andrés, que junto con Gorka y Jesús de Nasertic han sido quienes han realmente, vamos a decir, pateado toda Navarra para ver cuál es la situación de nuestros pueblos. Por lo tanto, agradecimiento también a toda mi Dirección General de Telecomunicaciones y Digitalización y a Nasertic. Y bueno, nosotros partimos de un hecho diferencial en Navarra, ya lo ha dicho el consejero, hasta ahora se ha hecho una labor extraordinaria y también la quiero remarcar. Y lo que se hizo en la legislatura anterior fue fundamental igualmente, con el director general anterior, Miquel Sahués, a la cabeza, al que le quiero también agradecer todo lo que se ha hecho. Y fue una estrategia de banda ancha en Troncal. Las grandes líneas, se construyeron las grandes autopistas en Navarra, que son públicas, es decir, pertenecen al gobierno de Navarra. Unos mil kilómetros de fibra, Troncal, grande, del gobierno de Navarra, que ha hecho crecer, desde luego, la conectividad en Navarra de una forma exponencial. Y eso sí que es invertir en futuro, eso sí que es invertir en investigación y desarrollo. Y esas son, ahora mismo, las carreteras en las que tenemos que invertir, sin lugar a dudas. Y está absolutamente ajustado, como también decía el consejero, a la estrategia digital España Digital 2025 y también a la agenda europea 2030 y también, por supuesto, a nuestra recién inaugurada estrategia digital Navarra 2030. Es decir, para todo lo que queremos construir en digitalización, pues telemedicina, teleeducación, que se implementen empresas, luchar contra la despoblación, es fundamental y es imprescindible, desde luego, la banda ancha. Y esas son las carreteras que, como decía, estamos trabajando. Y también para el futuro. Ahora, con el despliegue de 5G, la ventaja competitiva de Navarra es importantísima, en tanto en cuanto tenemos esas troncales, insisto, públicas, de dominio público, para que podamos hacer un despliegue de 5G inmediato y a gran escala y con muchísima facilidad. Y vamos a seguir creciendo. Y este plan de banda ancha es para seguir creciendo. Seguir creciendo en esa banda ancha como servicio público, en igualdad, desde luego, en la lucha contra la brecha digital, en la lucha contra la despoblación. Hasta ahora, como decíamos, la banda ancha tocaba las grandes carreteras. Este plan de banda ancha 2 lo que hace es aterrizarlo a las puertas. Queremos llegar a todas las puertas de Navarra. Y podemos hacerlo porque estamos preparados con esa estrategia hasta ahora de troncales que ahora pasa a puerto. Y de ahí, pues nada, queremos ofrecer a todos los navarros, como decía, todos estos servicios que ahora se han tornado tan fundamentales, y que hablábamos antes, incluso el del ocio. Pues bueno, este es el plan de banda ancha 2. Quiero saludar también, desde luego, a todos los que se están dirigiendo a nosotros en el chat. Hay muchos alcaldes, organismos, como decíamos, la Federación de Municipios de Navarra, en fin, a diario recibimos, eso lo pueden constatar también el resto de directores generales de telecomunicaciones de otras comunidades que también están enchufadas en este momento, a diario recibimos alcaldes y alcaldesas responsables de municipios, porque es su máxima preocupación ahora. Es una realidad, es la demanda de sus vecinos, ¿no? Nosotros estamos recibiendo alcaldes en Navarra, por ejemplo, desde el alcalde de un castillo que tiene 17 habitantes, como, por ejemplo, de Estella, que es una ciudad media de 13.000 habitantes, como de cualquier otra ciudad. Es decir, que no miramos el nivel poblacional, sino que queremos dar el mismo servicio a todos. Y ahí estamos trabajando, desde luego, con estos alcaldes y alcaldesas de un montón de pueblos que podría mencionar, con todos los que nos hemos reunido hasta ahora. Podría leer la lista entera, pero me podría quedar aquí toda la mañana. Por ahí está, Valle de Ollo, Echauri, Zabalza, Velascoáine, Echari, Zúñiga, Urrobalto, Arce, Burguete, Juslapeña, Escaros, Andosilla, Ablitas, Bueno, en fin, Cadreita, Cascante, Rivaforada, Fustiñana, Valle de Ceríbar, Buñuel, Valle de Erro, Bueno, Valle de Huesa, en fin, no voy a nombrar todos, pero con todos estos nos hemos visto y hemos intentado trabajar con ellos cuál es la mejor forma de llevar cuanto antes la banda ancha. Y también nos hemos desplazado, nos hemos desplazado a muchos de ellos, pero yo concretamente y personalmente he estado en Roncesvalles, en Olite, en Valle de Erro, en Escaroz, en Roncal, en muchas de estas zonas para in situ ver cuál es la solución y la problemática. También hemos estado con vecinos, en fin, con un montón de gente y ahí estamos buscando soluciones. Por ejemplo, lucha contra la despoblación, había que actuar en Roncal y ahí está en nuestro plan de banda ancha 2 las actuaciones inmediatas con Roncal, que es la zona navarra que más sufre la despoblación. También cuando tratamos de cultura y de turismo, Roncesvalles, el año que viene, año de sacoveo, 140.000 peregrinos, esperemos que ya sin pandemia se van a acercar, había que estar ahí. Estamos trabajando en fases de solución ya muy finalizadas en Sartaguda, Cárcar o Monteagudo. Todo esto son cosas que desde luego por aquí vienen, pero tenemos situaciones delicadas y hay que decirlas también. Mendigorría es, junto a Sesma, aunque en Sesma ya se está solucionando, la única población navarra con más de 1.000 habitantes que todavía no tiene conectividad y hay que actuar. También hay problemáticas cerca de Pamplona y hablamos de Juslapeña o Echauri, por ejemplo, o de Badostain. En fin, también las zonas limítrofes con Álava, de Zúñiga a Marañón, ahí hay que actuar. O Balcarlos, que por su orografía desde luego es complicado llegar, pero tenemos que llegar. Y luego, por supuesto, en La Ribera también existen problemas. Hay pueblos de La Ribera que se ha llegado de una forma, pero no se ha llegado a la totalidad de la población y ahí estamos trabajando, por ejemplo, con el Ayuntamiento de Castejón para llegar a todas las zonas o en Cabanillas. Y también avanzando en cascos históricos a los que es difícil de llegar por problemas de protección. Y ahí quiero agradecer a Príncipe de Viana en Navarra que nos está ayudando para poder hacer el despliegue final en Olite, por ejemplo, en Tudela, en Estella o Sangüesa. Pues aquí, lo dicho, tenemos este plan. Este plan, que ahora mismo ya está colgado y puede ser consultado por cualquier persona, son 150 páginas en el que hablamos de soluciones, en el que hablamos de compromisos y también, como decía el consejero, hablamos de indicadores. Porque a día de hoy podríamos decir que la práctica totalidad de Navarra está conectada, pero no es suficiente porque es verdad que tenemos mucha población, para nosotros mucha población, 14.000, decía el consejero, por ahí rondan las cifras de gente que no tiene absolutamente ninguna conexión. Y eso, desde luego, ahí tenemos que ofrecerles igualdad de oportunidades y el mismo trabajo que se puede hacer en otras poblaciones. Hay conexiones igualmente muy malas que hay que solucionar. Estamos hablando que no hay nada o que hay muy malas. Y todo eso hay que actuar y ahí están nuestros indicadores de cumplimiento. Bien, y ya acabando, pues porque tampoco me quiero extender mucho, el consejero lo ha dicho casi todo y quiero dar paso desde luego al secretario de Estado que tan amablemente iba a venir a Navarra en el día de hoy pero que lo tuvimos que suspender por razones obvias. Pero nos hemos marcado los objetivos de vertebración de territorio. Otra vez más nuestro objetivo son las personas, esa administración digital, 100% digital y por supuesto dar servicio a nuestro tejido empresarial. queremos invertir 17 millones de euros en cuatro años. Tenemos que trabajar mucho, zonas blancas, zonas grises, intentar ver esas zonas negras, trabajar con la colaboración. Nosotros queremos preparar a Navarra para el futuro y pedimos la máxima colaboración. Queremos pedir la máxima colaboración, ya la tenemos en los ayuntamientos desde luego, pero queremos pedir la máxima colaboración de las operadoras. Queremos estar junto a las operadoras para poder trazar este plan y llevarlo a cabo porque ellos son los responsables de la última milla. Estamos por debajo de la media nacional en despliegue de operadoras y eso no puede ser. Tenemos que mejorarlo y desde aquí pido a las operadoras que montemos no sé si una mesa de conectividad que probablemente sea como lo engranemos, pero les pido conversación y colaboración absoluta y siempre y en todo momento porque para nosotros esto es imprescindible. Es imprescindible sacarlo adelante y a poder ser en menor plazo del que nos hemos marcado. Al secretario de Estado al que ya le doy paso no le pido nada. Como le dije le pido que sigamos como hasta ahora con esa colaboración con su equipo que siempre nos atiende que nos ha ayudado a elaborar este plan y que desde luego estamos más que encantados de la colaboración estrechísima y fundamental desde luego en este caso entre el gobierno de España y el gobierno de Navarra. Muchas gracias Roberto y adelante. Buenos días a todos y a todas. Bueno, querido consejero de Universidades de Innovación y Transformación Digital, director general, directores generales de otras comunidades autónomas que nos acompañan, representantes del sector público y privado que están siguiendo seguro este momento. Bueno, primero yo lo que quiero es agradeceros la invitación, agradecerte a ti consejero especialmente la invitación para estar en este acto de presentación del segundo plan de balanza de la comunidad. La verdad que las circunstancias han impedido que estemos hoy físicamente, como comentaba hace un momento Guzmán, pero de droga no duden que con mucho gusto cumpliré este compromiso de visita, de la visita que hoy no ha sido posible y estar encantado de estar por ahí. La consejería y nuestro departamento, nuestra secretaría de Estado y la vicepresidencia comparten un mismo nombre y no es por casualidad en la transformación digital. La transformación digital yo creo que lo hemos convertido, sabemos todos, ya estamos todos convencidos que es el elemento transformador fundamental que tenemos por delante de nuestra sociedad junto con la transición verde, con la transición ecológica. Y dentro de esa transformación digital a nosotros en esta secretaría de Estado nos toca una de las partes esenciales sin la cual además no es posible, es la parte de la conectividad. Donde no hay conexiones digitales no podemos hacer, no se va a desarrollar nada ni la vida personal ni en el mundo online ni la actividad económica no se va a desarrollar nada. Por lo tanto, digamos que nosotros sí que consideramos que estamos en la capa más básica de lo que es necesario para ese desarrollo de la sociedad digital. al igual que habéis hecho allí con este plan director que ahora se presenta, nosotros estamos trabajando en el desarrollo de la estrategia digital 2025 que fue aprobada por el Gobierno y presentada en julio de este año, en julio del 2020. Y en esta estrategia hay tres líneas esenciales que queremos desarrollar y para la que en breve presentaremos los planes correspondientes más concretos de desarrollo de esa línea. Me voy a referir especialmente a las de ellas que son el ámbito de la conectividad de empresas, bueno, personas, empresas, territorios y luego también a la parte de la estrategia para el impulso de la tecnología 5G que está conectada de alguna manera con esta conectividad digital. El tercer punto que nos toca en esta Secretaría de Estado es el ámbito audiovisual puesto que, como saben, además de las telecomunicaciones y las infraestructuras digitales está dentro de nuestras competencias en la ordenación de los servicios de comunicación audiovisual que, por cierto, ahora ha utilizado de una manera tan masiva la red de blog puesto que en todo el ámbito audiovisual ha cambiado radicalmente la forma de producirse, la forma de consumirse, la forma de distribuirse. Y, de hecho, una parte muy importante de las capacidades que se necesitan en las redes digitales provienen del uso intensivo que se realiza de estos servicios audiovisuales especialmente en todo que se refiere al vídeo, streaming, etcétera. Como decía y como también ha explicado el consejero, la Estrategia España Digital 2025 en realidad son un conjunto de 50 medidas específicas en torno a 10 grandes objetivos. El primero de todos ellos es la cobertura, alcanzar cobertura de conectividad de 100 megálicos por segundo para el 100% de la población. Todo el mundo tiene que tener acceso capacidad en el hogar que tiene que tener esa capacidad de 100 megálicos por segundo y ese es un objetivo. Tenemos también el objetivo de incentivar, impulsar el despliegue rápido de la red 5G por el efecto transformador que tienen en la economía. La red 5G no solamente van a mejorar nuestras comunicaciones personales que lo van a hacer, sino que además son un gran efecto transformador en la economía. Tan disruptivo como lo fue el 4G en el ámbito de las comunicaciones personales, solamente que son disrupciones en las que la tecnología yo digo que es tan buena que la adoptamos sin darnos cuenta de que la hemos adoptado. Y ya nadie se acuerda de que hace cinco años no teníamos este cacharrito que llevamos todos en el bolsillo con el que regimos nuestra vida y pues igual de disruptivo lo va a ser el 5G también para el ámbito más económico empresarial. Por supuesto, aunque no está en el ámbito de las competencias de esta Secretaría de Estado, pero en el Ministerio en la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial se conforman un conjunto de actuaciones que también van dedicadas a algo que ha comentado el consejero. No solo nos vale conterer la red del acceso, necesitamos saber usarlo y que en ese saber usarlo incluimos desde las personas hasta los pines que son la parte esencial de nuestro tejido a la generación de proyectos que actúan en esta de la formación económica. Y ahí hay medidas posiblemente en el esfuerzo de las competencias digitales o de la capacidad de la diversidad, el impulso de la digitalización de las administraciones públicas, que se ha comentado también, la digitalización de las empresas de los pines, entendido como la transformación digital de la pime, que es algo que va mucho más allá que simplemente la digitalización o hacer una, poner una plataforma de todo, sino que es algo que afecta mucho más a ganar competitividad en nuestro entorno o, como decía, impulso de los proyectos tractores en los sectores claves de la economía, ¿no? Pueden ser la agroalimentación, por cierto, que Navarra es muy importante, movilidad, también muy importante, turismo, salud, comercio, energía, etcétera, ¿no? Y luego, todo esto, además, necesitamos hacerlo en un entorno de garantía de derechos digitales. Nosotros no podemos permitir que la transformación digital vaya en detrimento de los derechos digitales, de los derechos de las personas. Y, por lo tanto, tenemos que trabajar mucho en ese contexto de cómo preservar los derechos digitales. Voy a acabar ya con una parte que es muy importante de estas medidas de la España digital es que tienen su traslación en los fondos europeos de reconstrucción, de recuperación, transformación y resiliencia. De tal modo, para el componente correspondiente a esos fondos que estamos preparando, hemos reservado o hemos completado proyectos con importe de unos 4.000 millones de euros contenidos para esos fondos. Y, de esos 4.000 millones de euros, aproximadamente 2.000 millones de euros lo van a hacer para el ámbito de la conectividad digital y todo el territorio en este objetivo de acabar de una vez con la brecha y unos 1.500 aproximadamente lo van a hacer para el desarrollo, para el impulso, el desarrollo y poder disponer de esas tecnologías de una manera acelerada, sin esperar a los quintos este año en el despliegue en todo el territorio, sino que queremos avanzar ahí de una manera muy rápida. se ha comentado antes de que Navarra es una comunidad autónoma que tiene, digamos, comparativamente con el resto del territorio, tiene dificultades o con otros territorios, tiene dificultades holográficas especiales, esto hace que cubrir los últimos trabajos de poblaciones pequeñas puede ser muy costoso, lo es, de hecho, para que se hagan una idea, en el conjunto nacional los primeros accesos de fibra a este hogar que financiábamos con el programa PEP y se estamos financiando con el programa PEP de la generación de acceso, en los primeros años el coste de llevar la fibra hasta el hogar se situaba en el entorno de los 60-70 euros por hogar, el coste de esta convocatoria que acabamos de evaluar ahora y que haremos los resultados en unos días está en el entorno de los 400-450 euros por hogar. Eso da una idea de lo difícil que es avanzar conforme más lo que estamos sintiendo a zonas más difíciles orograficamente y también menos densamente pobladas. En nuestros datos este año viene cuando combinen los proyectos de los proyectos que hemos aprobado ahora se habrán alcanzado los 7 gavis por segundo hasta el 86,5% de la población lo que nos sitúa en un magnífico nivel a nivel global pero como decíamos todavía es insuficiente porque cada vez que decimos que tenemos el 86% o el 87% al mismo tiempo estamos diciendo que tenemos un 13% que no tenemos cubierto y es al que luego tenemos que dedicar nuestros nuestros máximos esfuerzos concluido como decía nuestro objetivo es alcanzar para toda España el 100% del territorio de la población en el territorio con 100 gavis por segundo en el año 2025 yo creo que esto es imprescindible para no dejar a nadie atrás de esta sociedad en la que ya estamos en la que ya estamos inmersos yo creo que nuestro objetivo compartir o ser avanzar en esa línea y un plan como el que se presentó pues sin duda va a contribuir y en este ámbito de colaboración entre administraciones pues vamos vamos a contribuir a lograr estos objetivos tan ambiciosos y por nada más muchísimas gracias de nuevo por permitirme acompañarles aunque sea virtualmente que no es lo que nos hubiese gustado pero por lo menos hacer posible que actualmente en esta presentación de este plan que está en parte de la empresa de la comunidad autónoma muchas gracias Vale gracias secretario me he ido apuntando a algunas de esas medidas y propuestas que están haciendo yo creo que en el contexto si me permiten más de defensa de los derechos de los ciudadanos está evidentemente fomentar el tema de las garantías de derechos digitales yo creo que hace falta una ley a varios niveles una ley estatal y una ley adecuada a las condiciones de cada comunidad nosotros desde luego estamos trabajando en ello es una buena noticia también que los fondos europeos contemplen cuatro mil millones para de alguna manera conectividad entre ellos el 5G nosotros creo que vamos a tener mucha necesidad de 5G y créanme que somos conscientes del coste de los hogares que quedan perfectamente no es lo fácil no es llevar conectividad a Pamplona es llevarlo al Pirineo entonces es verdad somos conscientes de que eso es así nos entra por el chat varias consultas particulares sobre algunos pueblos como Lerín Larraga y Artajona que estuvieron fuera en el 2018 yo creo que en el nuevo plan se ha entrevistado ya con la se ha hecho el diagnóstico de todas las poblaciones y probablemente las soluciones aparecerán ya reflejadas en el plan directamente y también me menciona algo de Bazán Vidasoa que también es cierto que necesitan actuaciones y yo creo que el plan como hemos dicho ha sido un tratamiento quirúrgico de todos los pueblos y creemos que podemos aportar soluciones a cada uno de ellos de forma concreta pero también es cierto y quiero recalcar una cosa que nos en el diálogo habitualmente con los ayuntamientos intentamos hacer todo lo posible pero llegamos hasta donde llegamos por eso decía antes el director general que era importante implicar desde el momento uno a las operadoras privadas y hace falta implicar a las operadoras privadas y hace falta que la distribución del plan PEBA lo permita y sea ejecutado porque nuestro mayor problema es las inejecuciones de ese plan que nos están haciendo ir de una forma no simétrica en donde o no cumplir compromisos que al principio tendrían que haberse sido cumplidos por lo tanto estaremos vigilantes desde luego a los pueblos que quedan por cubrir desde luego a las necesidades que se han planteado para cada localidad y sobre todo a la implicación de la operatividad privada de los operadores privados en cada uno de esos pueblos yo creo que de verdad que creo que el director general ha sido prolijo en pueblos pero es cierto que no ha dicho todos los que tenía que decir entonces por favor que a mí se sienta de alguna manera no representado en esta presentación porque realmente lo que cuenta es el documento que ya está colgado online y que se puede ver un poquito el diagnóstico que se ha hecho por lo tanto animamos a todos los ayuntamientos que nos están escuchando por aquí me pasan Unzue, Baraswain Egués Abarzuza todos bueno nuestra tarea es trabajar con ellos como he dicho desde el primer momento nuestra tarea es trabajar para que nadie se sienta de alguna manera tratado de una forma no equitativa y estamos con ellos y contamos para ello por supuesto con el respaldo del gobierno de Navarra y el gobierno del estado por la presencia como testifica la presencia del secretario del estado en este momento voy a concluir la presentación para que todos podamos seguir trabajando y conectándonos muchas gracias a todos por escucharnos por seguirnos por streaming de verdad que este es un proyecto ilusionante en el que todos vamos a ganar y que lamentamos no haber sido igualmente eficaces en todos los pueblos pero intentamos hacerlo lo mejor posible gracias a todos Gobierno de Navarra Nafarroco Gobernua